Más fácil que una tortuga, más fuerte que un ratón, o más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado, interpretado por el súper comediante Chespirito, con Ramón Valdés, Carlos Villagrán Pirolo, y Florinda Meza. Esta noche presentamos un episodio titulado, El Regreso de la Chicharra Paralitadora.